¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos ahí de vuelta en Spider-Man Miles Morales Bueno, está aquí Ganky, como siempre, hablando, dando por saco, pero bueno Vale, vamos a empezar pillando a este porque os recuerdo que lo dejamos aquí en el cine Que entró esta peña, que nosotros queríamos coger el New Form Day del centro Así que bueno, seguimos por donde lo dejamos, porque por cierto Eh, hoy no me va la cruceta de abajo, sí, para variar Pero es que el tema es que no sé por qué hay veces que me falla la cruceta O sea, no tiene ningún tipo de sentido porque no está ni hundida, ni nada Y no me va, o sea, no entiendo por qué no me va Vale, pillamos a este A ver este tonto, tío Y tú para allá Por fa, venga Va, 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 bien, bien, bien Por cierto, estoy grabando ese vídeo Un día antes de que salga la beta del Den Ring Y es que cuando salga la beta Amigo mío Bof No te digo que seas beneficiada porque solo te dejan fuer tres horas Y a unas horas, eh, concretas Pero no lo sé No sé si mañana tendréis vídeo porque justo me pillan en clases Eh, la hora de la beta Porque es de doce de la mañana a tres de la tarde Y yo salgo a las dos y media Entonces, claro, mientras que vengo para casa O sea, y todo eso, pues a lo mejor no me da tiempo A grabar el vídeo del Den Ring Si quiero grabarlo Entonces lo más seguro es que mañana tengáis un vídeo de Xperiment O no Porque, por cierto, ayer lo puso por Twitter Que hay un juego ¿Soccer o Tombstone? ¿Soccer o Tombstone? ¡Ojo! Yo creo que ganaría Soccer, eh El Carapiña Yo creo que ganaría Vale, pillamos a este Que eso, que Eh, si me seguís por Twitter Habréis visto que tuiteé una cosa Del juego del cangrejo Sí, eh Como lo habéis escuchado No el juego del calamar El juego del cangrejo Hay un juego que No sé Lo probé, está gratis en Steam Se llama Crab Game Y básicamente es como el juego del calamar Pero En plan Con físicas absurdas Con pruebas absurdas Es como muy absurdo el juego Y Es complicado de ganar Yo también no he ganado una partida Y te puedes meter en servidores Con gente que quieras Te puedes meter con ingleses Con franceses Con españoles Y yo allí estuve jugando Con unos amigos al Crab Game Con En un servidor español Y Las risas Que me eché Fueron Una locura O sea, ese juego Os lo prometo Os lo pasé muy bien Vale, a ver si podemos pillar Este de la izquierda Sí Bomba Ya nos tiene que quedar poco, ¿no? Creo que nos quedan dos Tres Sí, veo tres Tres Sí, sí Te voy a pillar a ti Te voy a pillar a ti Te pillo A ver, por favor La pillamos Sí, sí, sí O la pillamos O le pillamos No sé si un pivo Una piva Pero bueno Por cierto Hoy ha salido también Ostras Es que Poquita broma Con los juegos que se vienen Hoy ha salido GTA Trilogy, ¿eh? O sea El El remaster definitivo Ha salido hoy Sí, sí Y yo Me deja pillar A la tumba Y eso que Ha salido hoy Lo de La trilogía Vaya, más gente Tío Ha salido hoy Lo de la trilogía Definitiva O sea Está bastante guapa La verdad Se nota un gran cambio Y está bastante bien Puño veneno Sí O sea El veneno Quita los escudos Bien, bien Eso también Eh, vale Os toque Vale Tengo un handicap Aquí Y diréis Y bueno Y ese handicap ¿Por qué? Bueno Hace un momento Os he dicho Que no me va La cruceta de abajo O sea Vamos a hacer esto Sin curarnos No me va No me va La cruceta No me va La cruceta Pero es que El caso es que No la tengo un día Tío O sea Es que no me va No sé por qué Se ha roto algo No sé por qué Me volteé Mi silencio Ojo Podéis ser buena ¿Eh? Y hacerle el sigilo Bien, bien, bien Y yo no me puedo curar Tío Os lo prometo Que no me puedo curar En plan No me deja O sea Que no entiendo Porque El otro día Bueno En el primer video Este que he visto Y de Spiderman Que Me he curado yo O me he curado Es que no me va En plan O sea No tengo hundido el botón Está como los otros Normal Que pasa que Le doy Y no funciona Pero no solo en el juego O sea En cualquier juego En el menú de play No lo entiendo La verdad Tengo que llevar Al mando arreglar Es que claro Si yo al mando No me puedo grabar Entonces claro Y encima Ahora que viene el de Enric No me puedo quedar Sin mandar a play A ver Tío Es que no me deja Curarme Tío Nos queda aún ¿No? ¿Por qué me he guardado Invisible Tío? Bien 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 Me gusta Me gusta Vale Me deja curarme No me he curado Porque en la escena Más gente Tío Parte ya ¿No? O sea Sin querer Si es sin querer Ah bueno Si Ojo La seguimos Sigue gritando Sigue gritando Sigue gritando A ver si se entera Seguimos Seguimos así Vaya Puñetazo Nos ha dado Persecución Tinkerer Para Ah Que decir Tinkerer Habéis visto ¿No? Se confunde No me he pillado Por donde no Se ha llevado En Newport La estoy persiguiendo Por Manhattan Oh mierda Vale ¿Cómo vas a detenerla? Paso uno Atraparla Paso dos Eh Luego hablamos Aparta Aparta Pero no se supone Que Ganky ve Esto es entre Roxson y yo Nos ve por Por los ojos En plan No tiene como una cámara En el traje O lo sé ¿Ojo de la pijama? ¿Pimba? O sea Que guapo ¿No? ¿No se da cuenta De que Miles En plan Por la voz O sea Me refiero Un poco realista Eso Tío Que guapo Que de las cinemáticas Ahora los juegos ¿Sabes? Y no lo notas ¿Dónde estás? No lo sé Hay muchas explosiones Necesito otra estrategia Haré lo que dijiste Pero Decirle la verdad Sí En cuanto la atrapo No hombre No, 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 no Tengo que decirte algo Para ¿Crees que soy imbécil? ¿Te interesa oír esto? ¿En serio? Atrás Spiderman Cuidadito 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 Que no la caguemos aquí Que aquí nos quedamos nadando Nos quedamos bendisimos Vale Bien, bien, bien Bien Y a ver esta tía Como nada por el agua En plan Esa velocidad Ojito Ah, bueno Sí De locos Vaya salto A ver el barco Ah, está perfecto Bomba Cuidadito Cuidadito Y yo que guapo Tío Lo de Los hander round Esa guapísimo Las cosas que lleva ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo esquivo eso? ¿Vale? Vale Había que saltarlo No me entraba la pelea ¿No? Porque no me puedo curar Bueno Vaya que Abad Bueno Se va a la mierda El espadón Bueno, bueno La Excalibur ¿Eh? ¿Se quita la máscara? Bueno De locos Podemos Ah, y fin Bueno, se ha ido Bueno, sí Está un poco tocado ¿No? Como la escena esa Con los seis siniestros De Spiderman 1 Que se quedó Como en un barril Flotando en el agua Podría haber salido mejor Se ha roto una costilla O tres O todas ¿Te imaginas? ¿Ya? ¿Sigues en mi carrion? No, estoy en la mía Mis padres vuelven La semana que vienen Pensé en limpiar Pero puedo volver No No pasa nada Luego te llamo Un poquito locurita ¿Eh? Lo que pasa aquí Hola, tío Aarón Necesito Necesito consejo ¿Sobre qué exactamente? Pues Sobre todo ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo Ahora te llamo Gracias, tío Hablamos pronto No tengo ni idea De dónde está Finn O el Newford Habrá que matar el rato Hasta que el tío Aarón Este libre Es verdad Porque Finn Se ha llevado el Newford Finn se ha llevado el Newford Es verdad Nos acaban de descubrir O sea Finn ahora mismo Sabe que Miles Es Spiderman Bueno Igual que lo sabe el tío Igual que lo sabe Peter Parker Igual que lo sabe Ganky Pero Tú me entiendes Vamos a ir pillando cositas Mientras que nos llama El tío Aarón Se acerca por la costa Una tormenta tropical Barra huracán Sí Justo como en esa peli En la que una ola enorme Vuelca el barco Uy Pues he hecho un spoiler El caso es que Si la tormenta no se alcanza Mucha gente necesitará Así que donad Al centro de acogida Del barrio Hasta la próxima Acordad de comprobar Vuestra calificación Crediticia Tenéis un informe Gracias al año Chao Ah por cierto Que hemos subido de nivel No me estoy comprando Traje en este juego No sé por qué La verdad No No sé Oye Vale vale No me pongo mi llama No Vale pues Vamos a seguir pillando cositas ¿Eso qué es? ¿Verde? A fin de gustaba venir aquí Decía que era un buen lugar Para pensar Ficha de actividad ¿Hay algún traje Que nos podamos hacer? O no hay ninguno Así Guapo Vale Sí, sí, sí A ver No, yo quiero el traje A ver ¿Nos podemos hacer alguno? ¿Qué me quiero hacer este tío? Para que lo veáis Pero es que Cuesta muy caro Componente y ficha de actividad Aquí hay un delito Vale pues Toca patrullar un poquito Antes de De que nos llame El tío Aaron Así que bueno Patrullar un poquito No viene mal No Este tiene minigán ¿Eh? Y ese también Vale 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 Son cuatro O sea Una mierda esto Vale vamos a pillar este No Ah tío Armas listas Armas listas ¿Por qué? Si no hay nadie aquí A ver Vale Me iba a ir con el tío Aaron Pero Prefiero hacer el delito Y ya en el siguiente vídeo A ver Ahora sabe que le he mentido No querrá verme Oye Te podés quitar ya de peligro Literalmente no te está viendo nadie ¿Qué es esto? Pero bueno Pero bueno Qué vergüenza Qué vergüenza Ah Que encima no hay que hacer Ni el sigilo Ostras Pero es que tiene Ah pero No me están escuchando ¿Cómo? ¿No me escuchan? No 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 me escuchan Bueno Pues Facilito ¿Ya? Ah no Mira que da su Qué fácil Qué fácil Vale Pues En verdad Creo que lo voy a dejar aquí Sí que es verdad Que no ha sido un vídeo Tan Con tanta misión principal Pero a ver Tampoco Yo que sé Hemos hecho la misión De De sigilo Esta del cine Si nos ha descubierto Que eso Cuidadito con eso Y Ahora nos llama el tío Aaron Que lo veremos En el siguiente vídeo A ver qué quiere Así que bueno Nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós